Para hacer de mi hijo los pedazos, para salvarme entre muñecos e imágenes, para hacerme lugar en su parnazo, para darme un rinconcito a sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que pido, haya Dios que será divino, me muero como vivir, me muero como vivir, me muero como vivir. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la suda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar pares y peces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que pido, haya Dios que será divino, me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir.